¿Cuál es la responsabilidad que implica un partido de estas personas? ¿Cuál es la responsabilidad que implica un partido de estas personas? Con el máximo nivel de involucramiento porque hay un campeonato que se está definiendo y tenemos que ser muy responsables con eso, pero principalmente como vos decías, terminar bien el año de local contra un equipo grande que viene peleando el campeonato estaría muy bueno y dejaría mostrado que no fue casualidad esta levantada del equipo y que el equipo va a jugar todos los partidos con la misma responsabilidad, más allá de que ya no esté en juego la baja. ¿La presión la tiene universitario, profesor? Yo creo que son jugadores, el plantel y el cuerpo técnico universitario son todos con gran recorrido, con mucha experiencia, siento que no van a tener presión. Y en cuanto a eso que vos decías de la presión, nosotros no sentimos una presión esa incómoda de la pelea de la baja, pero sí yo cualquier competencia o partido que se juegue por los puntos y principalmente por las características del rival implica un nivel de presión y de exigencia que creo que también sienten los jugadores y también todos nos estamos jugando cosas para la temporada que viene y eso implica una responsabilidad y la vamos a asumir como tal. ¿En qué basa Ute es este momento en el que no ha perdido desde su llegada? Creo que el plantel, aún antes que nosotros lleguemos, se juramentó entregar todo y ponerse a disposición de lo grupal para tratar de salir del mal momento que se había generado. Eso lo cumplieron a rajatabla los jugadores por lo menos hasta ahora y creo que los muchachos a partir de una solidez defensiva interesante que pudimos sostener por lo menos hasta ahora comenzaron a tomar confianza en sus cualidades o a retomar confianza en sus cualidades porque es imposible que se hayan olvidado de jugar y todos sabemos las cualidades individuales que tiene el plantel y a partir de eso creo que se construyó retomar niveles de rendimiento que generaron que hayamos concedido algunos resultados interesantes que nos posibilitaron cumplir con el objetivo. ¿Cuánto podría afectar la ausencia de Gerardo Martínez en este partido? En el caso de UTCI, ¿cómo analiza las ausencias de la U que también llega a disminuir este equipo? En cuanto a lo nuestro, siempre que hemos tenido que reemplazar todos los partidos dos jugadores por acumulación de tarjetas y todos los partidos los que han reemplazado a los jugadores que han salido lo han hecho muy correctamente. Creo que el equipo ha encontrado un grupo de jugadores, 15 o 16 jugadores que cualquiera puede formar parte y lo han demostrado en el juego. Así que no creemos, si bien sentimos la ausencia de Gerardo por lo que nos ofrece principalmente cuando nuestro equipo tiene la pelota, entendemos que los que van a reemplazarlo lo van a hacer de buena manera y no va a ser una excusa la ausencia de él o de Kevin que tampoco va a poder estar por la acumulación de tarjetas. Y en cuanto a la ausencia de universitario, universitario tiene un plantel muy rico y obviamente tampoco tiene tantas ausencias e incluso ahora se está resolviendo si va a poder jugar Corso, así que por lo tanto tiene un plantel muy rico en cantidad de jugadores, en calidad de jugadores y cualquiera que juegue en universitario es de alto nivel.